Mi padre odiaba a los abogados, toda su vida los odió. Mi padre no fue un gran hombre, bebía y golpeaba a mi madre. También a mí me golpeaba, así que podrán pensar que me convertí en abogado solo para fastidiarlo, pero se equivocarían. Quise ser abogado desde que leí sobre los abogados de los derechos civiles en los años 50 y 60 y de los increíbles usos que encontraron para la ley. Lograron lo que mucha gente creía imposible, le dieron credibilidad a los abogados. Así que ingresé a la escuela de leyes y mi padre se enfadó, pero de todas formas siempre estaba enfadado. En mi primer año, un día se puso ebrio, cayó de una escalera fabricada por la compañía para la que trabajaba y no supo a quién demandar primero. Murió unos meses después de eso. Algunos de mis compañeros de clase sabían que al terminar la escuela irían directo a los bufetes de abogados más importantes, en gran medida gracias a sus relaciones familiares. Las únicas relaciones que yo tenía las había hecho en bares donde trabajé como mesero para poder pagar mis estudios. Y mientras aún tenía planes para hacer que brillara la luz de la justicia en cada rincón oscuro, lo que necesitaba en ese momento era un empleo y urgentemente, porque hay demasiados abogados en Memphis. ¿Lesionado? ¿Fianzas? ¿Abogados? Esta ciudad está infestada de ellos. El poder de la justicia, de John Grisham. No lo creo. No puedo imaginar nada más vergonzoso que decir que trabajo para un sujeto llamado Matón Stone. Negativo. Es decir, es abogado y lo llaman Matón. Así estoy de desesperado. Ah, claro. Cierra la puerta. No, eso no. Ni eso tampoco. Claro. Claro, algo se aloja en mi casa. De acuerdo. Adiós. Realmente me da lástima el pobre especialista del FBI que tendrá que extraer la información de esa conversación. Tiburones vivos en la oficina de un abogado. Es una broma, ¿la captas? Así que este es el estudiante de leyes del que me hablaba, Spence. Sí, señor. Terminé el cuarto año en la universidad de Memphis. ¿No te sería de ayuda por aquí? Matón, yo responderé por él. El muchacho necesita un empleo. Ha sido camarero en nuestros clubes. Sería un gran lugar en donde podrías trabajar. Este sería un gran lugar para ti. Verías lo que hacen los abogados, de verdad. No es un puesto exactamente asalariado. ¿No lo es? Yo espero que mis socios se paguen a sí mismos. Que generen sus propios honorarios. Háblame. ¿Cómo funciona eso exactamente? Bueno, Rudy, te presto mil dólares al mes. Y puedes conservar un tercio de todos los honorarios que generes. Ahora, si no puedes cubrir esa cantidad al final de cada mes, me debes el saldo. ¿Me entiendes? A mí me parece justo, Rudy. En realidad es un gran trato. ¿Puedes hacer mucho dinero así? Te diría algo, Rudy. Es la única forma en la que trabajo. Te conseguiré muchos casos. Tengo casos. En este momento tengo dos. Uno es de un testamento que estoy redactando para una anciana. Tiene mucho dinero. Vale millones. Y tengo otro caso. Un caso de seguros. Grandes prestaciones. ¿La conoce? ¿Ya firmó el cliente? Ahora mismo voy a verlos. Y ellos me van a escuchar. Los ayudé en un taller de leyes de la escuela. Bien, de acuerdo. Quiero que hables con uno de mis socios, Dick Shiflett. Solía trabajar con esas grandes compañías de seguros. Él se carga todos los asuntos importantes aquí. ¡Dick! ¡Dick! Muchacho, ¿tienes los papeles del caso? En mi auto. Bien. Hola, guapo. Él es Dick Shiflett. Él tiene para parar el asunto. Quiero que levantes una demanda contra grandes prestaciones y que pongas mi nombre en ella. La presentaremos hoy. Gracias. Gracias, Prince. Rudy, vas a aprender mucho. Rudy, me da mucho gusto que vinieras aquí. Ya estás haciendo buenas elecciones, hijo. Bien, gracias. No, gracias a ti. Gracias, señor Stone. Cierra la puerta al salir, ¿sí? Esta es una oficina. Tiene gente. Si hay gente dentro de una oficina, no puede ser tuya. Busca otra. Este es el sanitario. Oye, ¿qué le pasa? Lo siento. ¿Así que eres un socio aquí? Algo así. No, realmente. De hecho, aún no soy abogado. Por lo general, Matón me pide que revise los casos de seguros cuando tenemos algunos. Solía trabajar para una compañía de seguros mutuos. Me cansé de eso e ingresé a la escuela de leyes. ¿Cuándo terminaste la escuela de leyes? Hace cinco años. Aún tengo problemas con el examen estatal. Lo he presentado seis veces. Ah, lo lamento mucho. ¿Cuándo presentas el tuyo? En tres semanas. ¿Es difícil? Bastante difícil, diría yo. Lo presenté hace un año. No creo que vuelva a presentarlo. Bueno, esta es la biblioteca de leyes de Matón. Si quieres sacar algo de la nevera o poner algo en ella, puedes ponerle tu nombre a tu comida. De todas formas, la comerán. Guárdame esto, por favor. Está bien. Solo es arroz. Daisy. Sí. Quiere todo aquí. Límpialo. ¿Quieres? Claro. No importa. ¿Y qué sucede cuando tienes que ir a juicio? En realidad, solo he ido un par de veces. No me han atrapado. Hay tantos abogados aquí que es imposible seguirnos el paso. Vamos. Matón es dueño de todo esto. Oh. Qué bien. No puedes llamarlo un bufete exactamente. Es cada hombre por sí mismo. Ya aprenderás. ¿Te estás mudando? Fui desalojado. Aquí está la poliza. ¿Qué piensas? Bueno, es una de las cosas más comunes en el negocio. ¿Qué fundamentos dieron para el rechazo? A todo. Primero, la rechazaron solo por principios. Después, dijeron que la leucemia fue una condición preexistente. Y después, dijeron que la poliza no cubría la leucemia. Tengo siete cartas aquí. ¿Se han pagado todas las primas? De acuerdo con la señora Black, pagaron cada una de ellas. Son unos bastardos. Este es un típico fraude de adeudo de seguros. Los negros lo llaman seguro de las calles. Entonces, ¿qué hago? Fírmalas. Firma todas. A nombre de J. Lyman Stone. Muy bien. Sí, te ayudaré con esto. Sí. De acuerdo. Gracias. Te lo agradezco. No hay nada más emocionante que atrapar a una compañía de seguros. Hola, señora Black. Soy Rudy Baylor. ¿Me recuerda? Llevo su caso contra grandes prestaciones. La conocí en el taller de leyes de la Universidad de Memphis. Pues adelante. Hola. Hola. Hola, pase. Perdón por los perros. No se preocupe. Creí que era un testigo de Jehová. ¿Dónde está Bodhi? Está afuera, en el auto. ¿Dónde va? Bodhi no irá a ningún lado. Está un poco loco. Fue herido en la guerra de Corea. ¿Conoce los detectores de metales en el aeropuerto? Podría pasar desnudo por uno de ellos y el detector se encendería. Tiene una placa en la cabeza. Eso es terrible. ¿Cómo está Donny Ray? Unos días bien, otros mal. Placa en la cabeza. ¿Quiere conocerlo? Tal vez después. El primer... ...rechazo de grandes prestaciones fue el pasado mes de agosto, cuando Donny Ray fue diagnosticado. ¿Por qué esperaron hasta ahora para consultar a un abogado? Fue estúpido, supongo. Seguí escribiéndoles. Y ellos siguieron respondiéndome. Y esta es la más reciente. Querida señora Black, en siete ocasiones anteriores, esta compañía ha rechazado por escrito su reclamación. Esta es la octava y última vez que lo haremos. Usted debe ser estúpida, estúpida, estúpida. Sinceramente, Everett Lofkin, vicepresidente de reclamaciones. No puedo creerlo. ¿Usted es el abogado? Mamá habla muy bien de usted. Dice que demandará a esos bastardos de grandes prestaciones. Que los hará pagar. Así es. Así es. Hola, mamá. Hola, cariño. Antes de presentar la demanda, necesito que ustedes tres firmen esto. ¿Papá va a entrar? Bueno, dijo que lo haría. Unos días entra y otros días no. Este es un contrato. ¿Y qué dice? Lo usual. Es lenguaje estándar. Básicamente dice que ustedes nos contratan como abogados, que nosotros tomamos su caso, nos hacemos cargo de todos los gastos que pudiéramos tener y después obtenemos un tercio de cualquier ganancia. ¿Y por qué usan dos hojas para decir todo eso? Oye, no lo enciendas. Con razón estoy muriendo. ¿Y los tres debemos firmarlo? Sí, señora. Los tres. Solo dónde están sus nombres. Dijo que no entraría. Entonces llévale el maldito papel y haz que lo firme. Supongo que podría hacerlo. Bien, Buddy, debes firmar este papel para que le practiquen a Donny Ray la operación que necesitan. Y no quiero que me causen ningún problema porque si lo haces tomar esta maldita botella y la arrojaré a la calle. Ahora firme el maldito papel. Vamos, deprisa. Creerá que están locos. No, son buenas personas. Oye, amigo. Oye, tu nariz está sangrando. ¡Señora Black! Toma, pon tu cabeza hacia atrás. ¡Señora Black! Muy bien, muy bien. Está sangrando. Todo está bien. Pon tu cabeza hacia atrás. Hazlo. Vamos, vamos. Ponla hacia atrás, cariño. Vas a estar bien. Dios mío. Lo tengo. Lo tengo. Lo tengo. Debo firmar. ¿Dónde está el papel? Podemos esperar. Podemos esperar. No tienes que firmar ahora. No, no, no. Quiero hacerlo ahora. Bien. De acuerdo. De acuerdo. Puedes hacerlo. Adelante. Con eso bastará. Sí. Señora Berti, soy Rudy Taylor. ¿Qué? ¿Quién es? Soy Rudy Baylor. Oh. Nos conocimos en el taller de leyes de la Universidad de Memphis. Oh, sí. Adelante. Adelante. Gracias. ¿Cómo está el día de hoy? Bien, bien. Señora Berti, quería hablarle sobre su testamento. Excluiré a mis hijos del testamento. Fuera, fuera, fuera. Fuera, fuera. Lo sé. Anoche tuve problemas para dormir porque me preocupaban sus bienes. Ahora, si no tiene cuidado, señora Berti, el gobierno se quedará con una buena porción de esto. Podemos evitar muchos de estos impuestos si organizamos muy bien sus bienes, señora Berti. Oh, todas esas tonterías legales. Creo que quiere que aparezca su nombre en algún lugar. Claro que no. Los abogados siempre quieren sus nombres en mis testamentos. No, señora. Yo... Bueno, hay muchas clases de abogados, pero lo que sí necesito para efectos de planeación de sus bienes es saber dónde conserva su dinero. ¿Lo tiene en bonos, en acciones o en efectivo? Rudy, no tan rápido, no tan rápido. De acuerdo, señora Berti. Entonces tenemos este dinero en algún lugar. ¿A quién se lo dejaremos? Bueno, quiero que todo sea para el reverendo Kenneth Chandler. ¿Lo conoce? Aparece todo el tiempo por televisión en Dallas. Su cabello es rizado y gris prematuro y nunca se le ocurriría pintárselo. Quiero que él reciba el dinero. Disculpe, señora Berti. ¿Qué? Sucede que tengo verdaderos problemas con redactar un testamento o cualquier documento que deje fuera a la familia, que la reemplace y que se da todos estos bienes a una personalidad que es de la televisión. Pero es un hombre de Dios. Bueno, me doy cuenta de ello. Lo sé. ¿Habría alguna forma de que pudiéramos abordar esto de otra? ¿Tiene que darle todo? ¿No podría ser, digamos, 25 por ciento? Tiene muchos gastos. Y su jet está viejo. ¿Su jet está viejo? Rudy, solo quiero que lo redactes en la forma en que te pedí y que me lo traigas para que pueda revisarlo. ¿De acuerdo? Aquí están los tramposos cuando aún eran jóvenes y dulces. ¡Fuera, fuera, fuera! No dejes de venir. Lo haré. Lo haré. Gracias. No, gracias a ti. ¿Tiene un pequeño apartamento ahí atrás? Solía serlo. ¿Qué opinas de mi jardín? Ah, es un jardín hermoso. ¿Usted sola se encarga de cuidarlo? En su mayor parte. Un muchacho corta el césped una vez a la semana. 30 dólares, ¿puedes creerlo? Solían ser cinco. Bueno, no sé si le interesaría alquilar este lugar, aunque no podría pagarle mucho. Podría dártelo a un precio razonable. Si me ayudarás con algunas tareas de la casa. Claro. ¿Tal vez quitar la hierba mala de vez en cuando? ¿Hierba mala? Deshacerme de ella es mi especialidad. Hospital San Pito. Siempre voy a los hospitales. Matón tiene contactos con el distrito principal. Creció con ellos. Le proporcionaban informes sobre los accidentes cada mañana. ¿Puedo preguntar a alguien? Claro. ¿Qué es lo que Matón espera de mí? Tú obtienes el caso. Encuentras a las víctimas. Las firmas a nombre del despacho de J. Lyman-Stomney. Resuelves el caso. ¿Así que debo ofrecerme? ¿Qué te enseñaron en la escuela de leyes? No me enseñaron a perseguir ambulancias. Será mejor que aprendas rápido o morirás hasta hace hambre. No hay problema. Lo único que necesitas es que les pregunto a su médico para que podamos admitirle aquí. Claro. Hermosas flores. Gracias. Bien. William. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. 346. Doctor Wells. Buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás? Bien. Gusto en verlo. No te comportes como un abogado. Esa fue la primera vez que sucedió. Primero trasladaron a la habitación 346. No entrar. ¿Cómo se siente, señor McKenzie? Sí. ¿Cómo están mis resultados? Vesícula. No nos equivocamos. Señor Van Landel. Buenas tardes. Buenas tardes, señor Van Landel. ¿Puede escucharme, señor Van Landel? Hola. ¿Quién es usted? Soy Dick Schifflett para abogado. No ha hablado con ninguna compañía de seguro, ¿cierto? No. Bien. No lo haga porque solo querrán arruinarlo. ¿Tiene un abogado? No. Mi bufete atiende más accidentes automovilísticos que cualquiera en Memphis. Las compañías de seguros nos temen y no cobramos un centavo. ¿Puede esperar a que vuelva mi esposa? ¿Su esposa, señor Van Landel? Lo siento. Lo siento. Lo siento, señor. Lo siento. ¿Dónde está su esposa, señor Van Landel? No tardará en volver. Bueno, será mejor que hable con ella en mi oficina porque necesito muchísimos datos. Tenga, solo firme aquí. Y recuerde, no hable con nadie excepto con su médico. Vendrá mucha gente de todos lados ofreciéndole arreglos. No quiero que bajo ninguna circunstancia firme nada sin que yo lo revise primero. ¿Entendido? Mi número está en esta tarjeta. Puede llamarme las 24 horas del día. El nombre del señor Rudy Baylor está en la parte trasera y puede llamarle cuando lo desee. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? No. Bien, le conseguiremos mucho dinero. Vamos. Siento mucho de su pierna. Quisiera estar solo, por favor. Y así es como se hace. Pan comido. ¿Y si el sujeto tenía un abogado? Llegamos sin nada. Si nos hubiera echado de la habitación por cualquier motivo, ¿qué hubiéramos perdido? Un poco de dignidad. Tal vez un poco de respeto. Entiende. En la escuela de leyes, Rudy, no te enseñan lo que necesitas saber. Solo son teorías, conceptos elevados y grandes libros sobre ética. ¿Qué tiene de malo la ética? Nada, supongo. Es decir, considero que un abogado debe luchar por su cliente, abstenerse de robar dinero y tratar de no mentir. Tú sabes lo básico. Eso fue flagrante oportunismo. Cierto. ¿Y a quién le importa? Hay muchos abogados allá afuera. Es un mercado, una competencia. Lo que no te enseñan en la escuela de leyes te puede herir. ¿Cómo sabes cuando un abogado miente? Cuando sus labios se mueven. ¿Cuál es la diferencia entre una prostituta y un abogado? La prostituta dejará de cobrarte cuando hayas muerto. A todos desencantan los chistes de abogados, en especial a los abogados. Incluso se sienten orgullosos de ellos. ¿A qué creen que se deba eso? Y el tercero defenderá por acuerdo del demandante únicamente en... ¿Qué rayos estás haciendo? Nada, nada, señor. Estoy estudiando. Creí que estudiarías en dos ratos libres. Lo sé, matón, pero mi examen estatal es la próxima semana, ¿de acuerdo? La próxima semana. Tengo miedo, amigo. Oye, Rudy, si quieres estudiar, ¿por qué no vas al hospital y estudias con DEC? Yo no voy a estudiar, no voy a estudiar con DEC. Sí, aquí tengo un informe de la policía. ¿Nosotros la representamos? ¿A la víctima de esto? ¿O no? ¿Por qué no vas al hospital y lo verificas? Tal vez puedas hacer que firme. El FBI investiga a Matón Stone por corrupción. Él y Prince Thomas sospechosos de operaciones fraudulentas de dinero. ¿Cómo crees que surgió todo esto? Debes decirme, ¿cómo demonios surgió todo esto? Sé lo que sucede en cuanto mis ojos los ven. Como si tuviera diez años. Mi padre llorando en la habitación. Mi madre sentada en la mesa de la cocina con el rostro ensangrentado. Diciéndome que papá lo siente mucho y no lo volverá a hacer. ¡No llores! ¡Sólo dime sí! ¿Por qué me haces esto? ¡Siempre es lo mismo! ¡Me haces perder el control! Kelly Riker ingresó al hospital de St. Peter hace tres días. Debo añadir que a medianoche presentaba varias heridas. Los policías la encontraron recostada en un sillón en un rincón, golpeada terriblemente, envuelta en una manta desnuda. Cliff Riker, su esposo, estaba visiblemente intoxicado, sumamente perturbado y en un principio quiso recibir a los policías con lo mismo que a su esposa. Que por cierto, fue una severa paliza con un bate de béisbol de aluminio. Evidentemente su arma predilecta. Hablemos de los millones de la señora Birby. Colleen... No, quiero hablar sobre Cliff. Quiero hablar sobre lo que sucedió con Cliff. Pasó la noche en prisión. Su familia pagó la fianza. Será juzgado en una semana nada sucederá. Bien, Colleen Janice Birdsong. Es verdad que heredó un par de millones de dólares de su segundo marido, pero los abogados con malas inversiones de su fideicomiso y la oficina de recaudación de impuestos consumieron totalmente sus bienes. Todo excepto 40 mil dólares que la señora Birby probablemente escondió debajo de su colchón hasta donde sabemos. Lo siento. Es mi lucero, mi único lucero. Me haces feliz cuando el cielo está gris. La, 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 la. Por favor, no te lleves a mi lucero. Oh, buenos días, Rudy. ¿No es un día hermoso? Sí, sí, es... es hermoso. Oh, aquí está mi abono, eso es. Ahí, 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 justo ahí. ¡Alto, alto, 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 alto! Muy bien, solo colóquelo ahí. Mi muchacho se hará cargo, justo ahí. Bien, no es una excelente porción de abono. Hola, disculpa. No quiero entrometerme, pero... ¿Te sientes bien? No, 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 no sufres dolor. No, pero gracias. Bien, estoy allá estudiando para mi examen de leyes, así que... Si necesitas algo, solo grítame. Gracias. Lo que sea, ¿de acuerdo? Te lo traeré. Soy Rudy Bailo. Kelly Riker, mucho gusto. Kelly, el gusto es mío. ¿Por qué no te sientas? Adelante, siéntate. Bien. ¿En qué escuela estuviste? Estuve en Austin y después estuve en la Escuela de Leyes de Memphis. Siempre quise ir a la universidad, pero... no lo logré. ¿Ah, sí? Sí. Siempre pensé que lo haría, pero no lo logré. ¿Qué clase de abogado te gustaría ser? Bueno, me gustan los juicios y... y... me gustaría pasar mis días en un tribunal. ¿Defendiendo criminales? Tal vez, tal vez, tal vez tienen derecho a una buena defensa. Creo que tienen derecho a tener un juicio. ¿Los asesinos? La mayoría no puede pagar un abogado privado. ¿Los violadores y... los que abusan de menores? No. ¿Los hombres que golpean a sus esposas? El derecho criminal es muy especializado... y probablemente me dedique más... a litigio civil. ¿Como las demandas y esas cosas? Correcto. Sí. ¿Me disculpas? Rudy Baylor. Hola, Rudy. Soy yo. ¿Cómo vas? ¿Qué tal la pesca? Va bien. De hecho, en este momento estoy charlando con el prospecto. Bueno, será mejor que firme. Rudy. Rudy, ¿me escuchas? Me dio gusto conocerte. Rudy. Sí, gracias por la compañía. ¿Mañana por la noche? Tal vez. Sí. Se terminó el tiempo. Lápices abajo. Por favor, dejen sus exámenes del lado derecho... para que su supervisor pueda recogerlos. Durante mi primer año en la escuela de leyes... todos se querían... porque todos estudiábamos las leyes... y la ley era algo noble. Para el tercer año... tenía suerte de no ser asesinado mientras dormías. Robaban exámenes... escondían material de investigación de la biblioteca... y mentían a los profesores. Esa es la naturaleza de la profesión. Aquí a la derecha. Hace media hora la visitó su esposo... y le arrojó un plato de sopa... porque ella no podía entender lo mucho que la quería. Esta es mi habitación. Embarazada a la edad de 18, casada. Después un aborto natural... seguramente porque él la golpeó... y aún así no puede dejarlo. Vas a tener que ayudarme. Todo lo que he visto me dice que esta chica... es una perdedora... con cicatrices y fracturas... y tal vez incluso peligrosa. Pero en realidad nunca había visto a alguien como ella... y en vez de oír... lo único que quiero hacer... es protegerla. Se acabó la hora de visita. Ya deben despedirse. ¿Y bien? Deberían fusilarlo. Cualquier hombre que golpea a su esposa... con un bate de aluminio debería ser fusilado. ¿Y cómo lo averiguaste? Hay informes de la policía... informes de la ambulancia... registros del hospital. ¿Cuánto tiempo esperarás, Kelly... para que te golpee en la cabeza con ese bate? Porque podría matarte, lo sabes. Un par de golpes en el cráneo... y adiós, vida. ¡Basta! No me digas cómo se siente. Mírame, Kelly. ¿Puedo preguntarte algo? ¿Tienes un padre o algún hermano? ¿Por qué? Porque si mi hija hubiera sido golpeada... en la forma en que lo hizo tu marido... juro por Dios que le rompería el cuello. ¿No tienes un hermano mayor? No. No hay nadie que cuide de mí. Kelly, trataré de ayudarte... como me sea posible... pero debes pedir el divorcio. Hazlo ahora mientras estás en el hospital... recuperándote de tu última paliza. Todo saldrá bien. ¿Qué mejor prueba que esta? Yo... no puedo pedir el divorcio. ¿Por qué no? Porque me mataría. Me lo dice todo el tiempo. Eso no va a suceder. ¿Podrías colocar una almohada... bajo mi pie, por favor? Ayunaya. Aquí tienes. ¿Así está bien? Sí. Bien. ¿Podría darme mi ropa de dormir? Sí. Gracias. ¿Necesitas ayuda con eso? No. Solo da aquí la vuelta. De acuerdo. Oiga. ¿Quién es usted? Vivo aquí. ¿Quién diablos es usted? Dios. Soy la esposa de Delbert. Delbert. ¿Quién diablos es Delbert? ¿Cómo entró aquí? Birdie me dio la llave. ¿Quién es usted? Soy la persona que vive aquí. ¿Lo entiende? No tiene derecho a estar aquí. Y este es un lugar privado. Vaya lugar. Tranquilícese. Birdie quiere verlo. Y de acuerdo con los términos y representaciones arriba mencionados, es mi voluntad que... ¿Qué sucede? Usted debe ser el abogado. Soy Rudy Baylor. Soy Delbert Wilson, el hijo menor de Birdie. Me gritó. Me dijo que saliera de su apartamento. ¿Es verdad? Tiene toda la razón. Y eso va para los dos. No quiero que ninguno de ustedes revise mis pertenencias. Son propiedad privada. Vengo a casa a visitar a mamá y encuentro a un maldito abogado viviendo con ella. Se ha estado entrometiendo en el testamento de mamá. Bueno, es su mamá. Pregúntele a ella. No ha dicho una palabra. Bueno, yo tampoco. Es un privilegio entre abogado y cliente. Pero les diré algo. Hice un par de llamadas. Verifiqué algunas cuentas. El segundo esposo de su madre le heredó una enorme fortuna. ¿Qué tanto? Mucho. ¿Mucho? Espero que nos esté entrometiendo. Mamá, ¿no te gustaría pasar una temporada con nosotros en Florida? Te gustaría mucho ese lugar, mamá. Mamá, vuelva aquí. Como un poco de pastel. Iré por un poco de leche. Estamos muy cerca de la Fuente de la Juventud. Solo a 50 kilómetros de distancia y a 280 del mundo de Disney. ¿Cómo te sientes el día de hoy, Donny Ray? Genial. Apuesto a que luzco fantástico. ¿Tienes ganas de hacer esto? Sí, vámonos ya. De acuerdo. Se supone que un abogado no debe involucrarse personalmente con su cliente. Pero existen muchas clases de abogados. Y también muchas clases de clientes. Vuelve acá. ¿Se les ofrece algo más? ¿Quieres algo? Sírvame un whisky, por favor. ¿Qué me hará, matarme? Señora Birdi, él es mi amigo Donny Ray. Hola, Donny Ray. Me da gusto que hayas venido. Señora Birdi. Eso es. Ven por aquí. Siéntate y descansa. Eso es. Me tiene completamente bloqueado. Sí. Ay, señora Birdi, voy a descansar. La espalda me está matando. Casi lo olvido. Llegó esto para ti. Adiós, señora. No es emocionante. Estoy muy orgullosa de esto. Aproveé el examen estatal. Muy bien. Oigan, brindemos Bonrudi. Gracias. Felicitaciones por aprobar el examen estatal. ¿Qué rayos es eso? Té helado. Gracias. Felicitaciones. Hicieron un buen trabajo. Hoy recibí un cheque del arreglo para Van Lander. Les haré un bono. 5.500 a cada uno. Bueno, gracias. Consigan más casos. Bien. ¿Estaremos preparados para mañana por la mañana? ¿A las 9? Para argumentar que la moción de la aseguradora para desechar el caso no tiene lugar. Sí, estamos listos. Lo estamos. Dec y yo estamos trabajando en ello. Creo que estamos listos. Bueno, eso espero, porque tal vez... Tú debas hacerte cargo de ese argumento, Rudy. Sería muy vergonzoso que perdiéramos este caso por... Desechado. Jefe. Bien, debo irme. Yo invito. Disfruten su carne. Muchas gracias, Matón. Te lo agradezco. Algo sucederá. Estoy seguro. Nunca había dividido el dinero de esa forma. ¿Qué crees que hay detrás de esta generosidad? Por favor, Dick. Sí. Mira. Ayer, uno de los ex socios de Matón declaró ante el gran jurado. Creo que hizo un trato. Solo es cuestión de tiempo antes de que les dé información sobre Matón. ¿Eso qué? Vas a tener que hacer algo. ¿Qué cosa, Beck? Acabo de llegar aquí. Sí. Esto podría volverse intenso. Soborno del jurado, evasión de impuestos, fraude de dinero. Lo que se te ocurra. Estoy nervioso, muy nervioso. ¿Pero por qué estás nervioso? No pueden arrestarnos. Escucha. Supongo que vengan aquí con citatorios y cierras. Pueden hacer eso. Lo hacen en casos de fraude organizado. Llegan, confiscan los archivos y sacan las computadoras. ¿Qué nos deja eso? No me preocupa que nos arresten. Me preocupa mi empleo. Muy bien. Entonces, ¿qué tratas de decir? Que huyamos. ¿Cuánto dinero tienes? Cinco mil quinientos dólares. Yo también. Alquilaremos una oficina pequeña. Quinientos dólares al mes. Trabajaremos con poco dinero los primeros seis meses. Será hermoso. Dividimos todo. Todo por la mitad. Cincuenta y cincuenta. Costos, gastos, ingresos. Todo, todo por la mitad. ¿Qué sucede? ¿No quieres ser mi socio? No, no es eso, Tec. No es eso. Solo que me dices esto de pronto y debes, debes darme un minuto, ¿de acuerdo? No puedes arrojármelo así como así. Debemos actuar rápido. Muy bien. Adelante. Lo haremos por un tiempo y veremos si funciona. ¿Cuántos archivos tienes? Tengo, tengo tres. Sácalos de ahí, llévalos a casa, pero que no te atrapen, ¿me entiendes? Alguien nos vigila. Los federales. Estoy comiendo muy rápido. Lo siento. Oye, fui a la oficina esta mañana. El FBI cerraba el paso de la puerta principal. Sí. ¿Vendrá Matón? Lo dudo. Se dictaron órdenes de arresto para Matón y para Prince. Por favor. Pero no, solo relájate. Puedes hacerlo, solo es una moción. ¿Vamos? ¿Yo? Sí. Oh, no, voy a vomitar. Vamos, conoces este caso, estarás bien. Escucha, ni siquiera tengo licencia. No necesitas licencia, vamos. Memoricé perfectamente los archivos de Black. Leí todos los libros sobre jurisprudencia y las reglas sobre evidencias. Pero doy un vistazo al tribunal y me doy cuenta que aún no he nacido. Disculpe, señor. Señoría. Estoy aquí por la audiencia de Black contra grandes prestaciones. ¿Y usted quién es? Rudy Baylor. Trabajo para J. Lyman Stone. ¿Usted trabaja para J. Lyman? Un firme partidario de las leyes pro tabaco. ¿Dónde está el señor Stone? Honestamente, señoría, no lo sé. Se suponía que debía verlo aquí y no sé dónde está. Ah, bueno, ¿por qué no me sorprende? Entonces desea un aplazamiento. No, señoría. Estoy preparado para argumentar esta moción. ¿Es usted abogado? Bueno, acabo de aprobar mi examen estatal y estos son mis clientes. El señor Stone presentó esto en mi nombre mientras aprobaba mi examen. ¿Es usted demasiado atrevido para entrar en mi tribunal sin una licencia? Ahora fuera de aquí, obtenga su licencia y entonces vuelva. ¡Consiga una licencia! ¡Vuelva cuando tenga una maldita licencia! Si me lo permite. Para el registro, mi nombre es Leo F. Drummond de Tinley Bridge. Consejero de Grandes Prestaciones y opino que si este joven aprobó su examen estatal, señoría, permítale llevar este caso y así darle la bienvenida a la aventura de litigio. ¿No tiene objeción, señor Drummond? Si usted me lo permite, sería un honor presentar al señor Baylor a la práctica de la ley en el estado de Tennessee. Pues, puede tomarle el juramento ahora y será un placer abogar por él. ¿Estás seguro de estar preparado para proceder, señor Rudy Baylor? Completamente, señoría, sí. Muy bien. Levante su mano derecha. Rudy Baylor jura solemnemente que se apegará fielmente a la Constitución y a las leyes de Norteamérica y del estado de Tennessee y que desempeñará honorablemente la práctica de su profesión desarrollando lo mejor de sus habilidades y que así sea. Lo juro. Bien, muy bien, eso es todo. Continuemos. Felicitaciones. Gracias. Y bienvenido a la guerra. Un tonto me tomó el juramento y un truán respondió por lo mío. ¡Farib! Por fin soy un abogado. Adelante. ¿Me permites, Farib? Claro. Tomé asiento. Esto le manda, no me agrada, señor Baylor. No usaría la palabra frívola, pero no me impresiona en sus méritos para ser sincero. Trataré de ir al gimnasio. De hecho, estoy muy cansado de esta clase de demandas. No, no estoy buscando pretextos. Te lo aseguro. Mi deseo es ir a otorgar la moción de desecharla. Tengo un poco de ejercicio, pero estoy muy ocupado. ¿Podría presentarla de nuevo ante el Tribunal Federal? Ah, llevarla a otro lado. No quiero que obstruya mi agenda. Ahora, si me disculpa, voy al sanitario. Rudy, soy un abogado muy costoso, de un bufete muy costoso y he manejado muchos casos. Puedo acertar muy cerca del centro de los dardos y les dije a mis clientes de grandes prestaciones que solo el costo sería un gran problema y para ti también, de tu lado también. Ahora, autorizaron que te ofreciera a ti y a tus clientes cincuenta mil dólares para arreglar el problema y podrían incrementar esta cifra hasta setenta y cinco mil. ¿No estás obligado a aceptar? Por supuesto, si dices que no, entonces será la Tercera Guerra Mundial. Es mi turno, ¿me permites, Harvey? Claro. Temo que esta no llegue a ser una demanda, hijo. Pero tal vez pueda insistirle a Leo para que te ofrezca un arreglo. Probablemente querrán darte dinero para evitar pagarle a Leo mil dólares al minuto. Ya me ofreció el costo de la defensa. ¿En serio? ¿Cuánto? Setenta y cinco mil. Cielos. Bueno, hijo, no dejes de aceptarlos. ¿Usted lo cree? Setenta y cinco mil dólares, cielos. Eso es mucho dinero. No suena como Leo. Él es un gran sujeto. ¿Y bien? Esa no fue una reunión en su despacho, fue una emboscada. ¿Qué sucedió? Se pusieron de acuerdo. Sí. ¿Crees que se lo habrían hecho a matón? No, es demasiado astuto para eso. Sí. ¿Y entonces? Me ofrecieron setenta y cinco mil. Bien, tómalos. Nuestro tercio son veinticinco mil. Necesitamos el dinero. El juez Hale realmente quiere desechar este caso. Solo es un anciano que ha estado sentado mucho tiempo en esa silla. Opino que lo mejor que podemos hacer es tomar lo que podamos para facilitarle las cosas a sus padres. La aseguradora ofreció un arreglo. ¿Qué clase de arreglo? Setenta y cinco mil dólares. Supusieron que eso costaría pagar a sus abogados para que defendieran el caso. Ah, los malditos creen que pueden comprarnos. ¿Ah? Es exactamente lo que piensan. Será mejor que hables con él. ¿Quieres llegar a un arreglo, Rudy? Una parte de ese dinero es tuyo. Olvídalo. Desenmascararé a esas personas. Mamá, ¿podrías darme un vaso con agua, por favor? Claro, amor. Lo que obtengas de este caso servirá para cuidar a mi familia. Los quiero mucho. No puedo dejar de pensar que mientras todos estamos allá afuera luchando por conseguir un estímulo como si nunca fuéramos a morir, este muchacho está a punto de hacerlo. Y podría decirse que casi está solo. Ni siquiera puedo imaginar el valor que se debe tener. ¿Quién murió anoche? ¿Quién? ¿Deg? ¿Nunca duermes? Harvey Hale. 62 años. Una gran genealogía. ¿El juez Hale? Sí. Murió de un ataque al corazón. Cayó muerto en la piscina. Debes estar bromeando. ¿Estás bromeando? ¿Adivina qué juez recién nombrado le fue asignado el caso? ¿Cómo demonios podría saberlo, Dick? Tyrone Kibler. Negro. Harvard. Abogado de los derechos civiles. No soporta pin librite y es estricto con las compañías de seguros. Siempre las demanda. Tenemos mucha suerte. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Sabes que eres un creador de milagros, hijo? El dinero caerá del cielo. Bien. ¿A qué hora vendrá? Son las cinco. Llegaré en un minuto. Muy bien. No tardes, Dick. Debemos hablar del aceleramiento. El café va en camino. Bien. Señor Drummond, objetó el aceleramiento de este caso. ¿Cuál es el problema? Bueno, señoría, este asunto ya fue resuelto por el juez Geir. Los preparativos requeridos para acelerar el caso crean una carga innecesaria para ambas partes, me parece. Tonterías. Déjeme preguntarle algo, señor Drummond. ¿Como abogado defensor alguna vez aceptó el aceleramiento de una demanda? Bueno, señoría, me parece que sí. Bien. Denme el nombre del caso y el tribunal en el que se juzgó. Bueno, señoría, creo que eso tendré que decírselo después. Llámeme esta tarde a las tres. No creo poder conseguir el dato para las tres. Bueno, llámeme cuando lo tenga. Estoy muy ansioso por saber sobre ese caso que aceptó acelerar. Sí, señor. Este muchacho está a punto de morir. Espero que estén de acuerdo en que necesitamos grabar su declaración. Sí, claro, por supuesto, señoría. Solo que mi calendario en tribunales está algo apretado. ¿Qué tal el próximo jueves por la tarde? Es perfecto para mí, señoría. Lo siento, señoría. Es dentro de una semana. Creo que saldré de la ciudad. Sí, el jueves salgo de la ciudad. La deposición será el próximo jueves a las dos de la tarde. Lo siento si causa molestias a la defensa. Pero Dios sabe que tienen a mucha gente que puede hacerse cargo. Y ahora, ¿qué sigue? Bueno, señoría, la moción por desechar aún está pendiente. Ah, sí. La moción es denegada. Bueno, supongo que eso es todo. Caballeros, vámonos. Felicitaciones por su nombramiento, señoría. Sí, gracias. Y señor Ramón. No olvide llamar para darme el nombre del caso que aceptó acelerar. Lo buscaré. ¿Sabes en lo que te estás involucrando? Absolutamente. Ahora Dec quiere anunciarnos en la estación de rap local. Y aunque eso me gustaría, no podemos costear ese gasto. Muebles, licencias, 750 por el fax, 400 por el arrendamiento de la computadora, el enganche del auto nuevo usado, y estamos en bancarrota de nuevo. Dec dice que está emocionado por la forma en la que está resultando todo. Oportunidades de oro, 50%. Kelly Riker. Hola, Rudy. Hola, Dot. ¿Cómo estás? Estoy bien. ¿Tú cómo estás? Bien. Escucha, iré a Cleveland el miércoles por la noche. Ahí están las oficinas principales de grandes prestaciones. Conseguiré deposiciones de todos sus ejecutivos. Así que, tampoco te preocupes por los gastos. Nosotros nos haremos cargo. Gracias, Rudy. De nada. Esta cosa. Mi socio, Dex Shifle. ¿Cómo está? Hola. Oye, Rudy. Tyrone está aquí. Perfecto. El juez está aquí. Oh. Espera. Dot, dame eso. Oh. Gracias. Hola. Hola. Por favor, adelante. Gracias. La señora Black, el juez Tyrone Kipler. Me da gusto conocerla. Bueno, el gusto es mío. Adelante. No hay mucho espacio aquí. Apretado. Lo robemos afuera. ¿Estás de acuerdo, hijo? Sí, claro que sí. Adelante. Bien, les mostraré el camino. Estoy mirando a un grupo de abogados que están ganando mil dólares la hora. Y los odio. Desde su alto cetro pisotean todo el sistema de la justicia con desdén. Solía odiarlos porque no era lo suficientemente apto para ellos. Ahora los odio por quien representan y lo que representan. Señoría, ¿cómo están? Bien, señor. Espero que los perros no lo hayan asustado. ¿Haremos esto afuera? Está un poco angola. De acuerdo. Tome el asiento aquí. De acuerdo. ¿Cómo está? Bien, gracias. Leo F. Drummond. Mucho gusto. Hola, don Irrey. Oh, hola. Ya conociste al juez Kipler. Hola. Él es Leo F. Drummond y sus socios. Y ella es Tammy, la escribana del tribunal. Hola. Tome el juramento. ¿Jura que la declaración que está a punto de dar es la verdad? Solo la verdad y nada más que la verdad y que así sea. Lo juro. Le dije que no. Lo sé, lo sé. No te preocupes, no te preocupes. Solo es una deposición. Don Irrey, soy Leo F. Drummond. Represento a grandes prestaciones y lamento mucho, lamento mucho estar activa bajo estas circunstancias. No estaríamos aquí si sus clientes hubieran hecho lo que debían. Perdón, no te escuché. Hola, ¿quieres goma de mascar? Claro. Toma. ¿Te rompiste el brazo? Sí. ¿Tuviste un accidente? ¿Por qué? Porque soy abogado. Dale esto a tu mamá. ¿Usted es su madre? Podría conseguirles dinero por el accidente. Oyería la asadera. Hace el plástico, claro. Ayuda sin desresas contas. Primero atenderé a ese caballero. Yo lo atiendo, ¿quién? No, yo lo haré. Bien. ¿Puedo ayudarlo, señor? No, solo está viviendo. Ayusina bajando la calle. Entra a la sección del centro y la trasera. Estaré ahí en 30 minutos. Bien. No, solo está viviendo. Cliff quiere que tenga un bebé. Bueno, tienes una decisión que tomar. Se ha obsesionado con el sexo. Piensa que nos mantendrá unidos. Escucha, en realidad no quiero hablar de eso. Solo quería verte. No, solo está viviendo. No, solo está viviendo. Creo que puedo percibir su perfume esta clíbula Es difícil concentrarme en Leo Drummond y su gente Estarán volando en primera clase Y después de una apacible cena se reunirán en un salón de juntas Y discutirán sobre mi total destrucción Cuando yo apenas me esté registrando en el Motel 6 Ellos ya estarán profundamente dormidos en sus suites Y se levantarán frescos, descansados y preparados para la guerra Es mi deposición Pero es su territorio El joven Rudy Baylor y también a tiempo Señor Drummond Traele un café al muchacho, Tyler Rudy Baylor Un abogado joven es un abogado hambriento Debe haber 100 años de experiencia en total alrededor de esta mesa Mi personal ha reprobado su examen estatal seis veces Rudy, no te sientas intimidado por estos abogados de este lado de la mesa Te garantizo que en un campo de golf no son tan rudos como parece Veamos qué tenemos aquí Creo que tal vez sea apropiado comenzar con el designado corporativo Jack Underfall a mi derecha No lo creo ¿Cómo dijiste? Bueno, ya me escucharon Quiero comenzar con Jackie Le Manchik, la encargada de reclamaciones Será mejor que comencemos con el señor Underfall Con el debido respeto, señor Drummond Esta es mi deposición Llamaré a estos testigos en el orden que yo crea conveniente Así que quisiera comenzar con Jackie Le Manchik Tal vez debamos llamar al juez y... No debemos ponernos combativos a esta hora de la mañana No es mi intención serlo Parece que tenemos un pequeño problema con Jackie Le Manchik Esta mujer polaca ¿Qué clase de problema? Ella ya no trabaja aquí ¿Fue despedida? Ella renunció Renunció Bueno, ¿y dónde está ahora? Ya no trabaja para nuestro cliente y... No podemos utilizarla como testigo Así que... Continuemos Muy bien, Russell Crockett ¿Hay alguien que se llame aquí Russell Crockett? Lo despedimos También se fue Hubo un recorte ¿Recorte? Bueno, vaya coincidencia Nuestro cliente está realizando recortes, periódicos Sí, bueno, eso sucede, ¿no? ¿Qué tal Everett Lofkin? Vicepresidente de reclamaciones ¿También él sufrió el recorte? No, él está aquí ¿Usted es Everett Lofkin? Mis felicitaciones, señor Lofkin Por haber sobrevivido milagrosamente a la reciente carnicería en grandes prestaciones Tal vez el día de hoy no esté al ciento por ciento, pero estoy en espíritu Tengo curiosidad ¿Sobre quién? Solo me pregunto ¿Puede recordar la primera vez que traiciono? Eres un maldito bastardo arrogante Cuida tus modales Esto es algo serio ¿Mis modales? Vengo aquí desde Memphis Para deponer a cuatro personas, dos de las cuales no están aquí ¿Y me dice que cuide mis modales? Es tu jugada ¿Y Joaquín llamarás? Lo llamaré a él Al señor Lofkin Y después haré mi equipaje Y volveré a Memphis Y así es como mueren los que no están asegurados En una sociedad repleta de médicos brillantes y tecnología de punta Es obsceno dejar que este muchacho solo muera Lo respaldaba una costosa póliza de seguros que pagaba su madre No era mucho dinero Pero sí significativo Estoy solo en este juicio Estoy gravemente abrumado Y tengo miedo Pero tengo razón Estoy aquí sentado con este pobre muchacho que sufre Y juro vengarme Hola Rudy, soy yo ¿Qué pasa? Necesito tu ayuda ¿Dónde estás? Estoy en la joyería Bien No te muevas De acuerdo Voy para allá Allá voy Rudy, me ir Está adentro Gracias por venir ¿Qué sucedió? Vamos, muéstrale Todo está bien Rudy, me alegra tanto que llamaras Ven, ven Pobre chiquilla Yo te cuidaré Estarás bien No te preocupes No te preocupes Todo estará bien ¿Saben dónde estaré si me necesitan? Ya lo sé Me digo a mí mismo que haré lo que sea para librarla de esto Porque este sujeto nunca se detendrá hasta que la mate Nunca Hola Ahora es una demanda por muerte injusta Miles de millones Dick Lo lamento, Dot Gracias por ver el video Muchas gracias por venir Se lo agradezco Es todavía Oiga Swatch está buscando oídos ¿Oídos? Hay micrófonos escondidos en la oficina Gracias De nada ¿Algo más? Así está De acuerdo Este micrófono Está integrado por circuitos de grado medio Es un transmisor débil Probablemente fabricado en Checoslovaquia No creo que la policía ni los federales hayan colocado esto Alguien más está escuchando ¿Quién más podría estar escuchándonos? Creo que sé de quién se trata Rudy Solo me estoy reportando ¿Necesitas algo del centro? No Adivina ¿Quién quiere un arreglo? ¿Quién? Dot Black ¿Dot Black? Sí, hoy fui a verla para ver cómo estaba Le llevé un pastel de frutas Y dijo que no tenía la fuerza De voluntad para Soportar un largo juicio ¿Cuánto? 175 mil Creo que debemos aceptar Lo pensaremos Bien, te veré mañana Bien, pero creo que debes aceptar Sí, lo sé Ya te escuché Adiós Hijo Esta familia ya ha sufrido demasiado Presiento que esa mujer quiere un arreglo Te hablaré con ella Llámala por teléfono Te esperaré una hora más Lo llamaré, señor Drummond Seguro Bueno Siento mucho lo del muchacho Escucha Mi cliente Quiere llegar a un arreglo Digamos Solo por tomar una cifra Que si la reclamación No hubiera sido cubierta Mi cliente Habría pagado alrededor de 150 o 175 mil Si usted lo dice Interfirieron los teléfonos Así es Ofreceremos Estamos preparados Para ofrecerles Esa cantidad En este momento No lo creo 175 mil dólares ¿Por qué no? Lo haría Se los haría llegar Dentro de cinco días Se me ocurrió una idea No lo creo, señor Drummond Pero creo que es Algo disparatada Soborno de jurados Me encanta Me encanta ¿Quién es nuestra peor pesadilla? El juez nos dio los nombres De 92 jurados potenciales Investigamos sus antecedentes Y los calificamos Con números positivos Y negativos ¿Qué quiere que haga? Muy bien, aquí vamos ¿Qué? ¿Qué? Cualquier contacto directo Sería por supuesto Un grave delito ¿Qué estamos haciendo? Haremos esto Solo di lo que te diga De acuerdo ¿Hola? Sí, con Rudy Baylor Por favor Habla Rudy Baylor Soy Billy Porter Hoy vino al almacén Sí, señor Porter Muchas gracias por llamar Bueno, ¿qué es lo que quiere? Bueno, se trata del juicio Del que tiene un citatorio Para ser miembro del jurado Soy uno de los abogados ¿Esto es legal? Claro que es legal, señor Porter Solo, solo no se lo diga a nadie Represento a esta señora Cuyo hijo murió de leucemia Porque la compañía de seguros Grandes prestaciones No acepto darles el dinero Que necesitaba Para que pueda intervenir Bueno, es una desgracia Tenía una tía Que padecía esa enfermedad Seguía empeorando Y mi tío lloraba Haré lo que pueda Bueno, señor, gracias Gracias, señor Porter Y que tenga una buena tarde Adiós ¿Qué fue eso de la tía? ¿De dónde salió? No lo sé Me dijo que fuera compasivo No sé, pero no seas tan detallado Ve por tu café Volvamos allá arriba Solo trato de ayudar Vamos Lo sigo Damas y caballeros Lo que voy a preguntarles es La pregunta más importante del día Es una simple pregunta Pueden contestar sí o no Escuchen con atención ¿Alguno de ustedes Ha tenido contacto con este caso? Esto se trata de algo serio Debemos saberlo ahora Lo preguntaré de otra forma Recientemente ¿Alguno de ustedes Sostuvo una conversación Ya sea con el señor Rudy Baylor O con el señor Dave Shiflett Quien está detrás del señor Baylor? Objeción, señoría Esto es un ultraje ¿Qué está haciendo, señor Dolomando? Señoría Tenemos razones para creer Que este panel ha sido sobornado Me está acusando No entiendo lo que está haciendo Señor Dolomando Pues yo tampoco, señoría Yo tampoco Acérquese, por favor Señoría El panel fue sobornado Dame pruebas, Leo No puedo hacerlo sin Divulgar información confidencial Usted perdió la razón Tu comportamiento es extraño, Leo Puedo probarlo ¿Cómo? Nos está acusando de algo como esto Sobornos Ridículo Solo permítame Seguir cuestionando al panel Y la verdad saldrá a flote ¿Alguna objeción, señor Baylor? No, ninguna objeción Muy bien, proceda Gracias ¿Qué rayos está sucediendo, Rudy? Solo son cosas de abogados Señor Porter Le haré una pregunta directa Y le agradecería Una respuesta honesta Si me hace una pregunta honesta Le daré una respuesta honesta Algo justo Señor Porter ¿Sostuvo o no una conversación telefónica Hace unos días con el señor Rudy Baylor? Claro que no ¿Cree que me daría una respuesta honesta? Le di una respuesta honesta, señor ¿Estás seguro, señor Porter? Estoy muy seguro Señor Porter En un tribunal En un tribunal en Norteamérica En un tribunal de justicia En el estado de Tennessee Digo que no nos dio una respuesta honesta No me llame, mentiroso ¡Pero es un mentiroso! ¡Maldito abogado! ¡Ándale! ¡Por Dios! Amy, saque al señor Porter de este tribunal Señor Billy Porter Queda expulsado del jurado Señoría Solicito que destituya todo el panel Denegada Fue sobornado Su... Su zapato Lo dejó allá ¿Estamos listos para proceder con la selección del jurado, señor Drummond? Estoy listo para proceder, señoría Podemos continuar Gracias De la bola llamada Hoy la presentaremos Se volverá loco Ya lo está Irá atrás de ti Espero que sí Está hecho de pavo enlatado Bueno, debo volver al tribunal Ya es tarde Debo volver ¿Y tu emparedado? Me lo voy a llevar Muchas gracias Bien, bien Te veré más tarde Gracias ¿Cómo te fue? Le entregué los papeles justo cuando iba a almorzar No lo tomó muy bien, pero... Cuando le dije que estaba listo, dio un paso atrás Oye, amigo, será mejor que te cuide el estrado De acuerdo Muchas gracias, bud Te lo agradezco Jura solemnemente que la declaración que está a punto de dar es la verdad Solo la verdad y nada más que la verdad y que así sea Sí, lo juro Puedes subir al estrado Por favor, diga su nombre para el registro Señora Marbarine Black Señora Black, usted es la madre de Donny Ray Black Quien murió recientemente de una leucemia aguda Porque el acusado grandes prestaciones... Objeción Insinuación Al lugar Su hijo, Donny Ray Necesitaba ser... Objeción Insinuación Al lugar ¿Por qué? Señora Black Adquirió este seguro médico porque le preocupaba la asistencia médica de su hijo Objeción Señoría, lo siento Insinuación Señor Baylor ¿Por qué no le muestra la póliza y le pregunta por qué la adquirió? Bien Señor Baylor Debe pedir permiso para acercarse al atestigo Lo siento Señoría, permiso para acercarme al atestigo Concedido Tranquilo Tranquilo Grandes prestaciones 7 de julio de 1996 Con respecto a la póliza número 7 8 4 9 9 0 9 8 8 6 Querida señora Black En siete ocasiones anteriores, esta compañía ha rechazado por escrito su reclamación Esta es la octava y última vez que lo haremos Usted debe ser estúpida, estúpida, estúpida Sinceramente, Everett Lofkin, vicepresidente del departamento de reclamaciones Léala de nuevo Objeción Repetitivo, señoría Al lugar Su testigo Señor Lóman Señoría Por favor, retire esa prueba Señora Black Atrague eso Señora Black, ¿por qué demandó a grandes prestaciones por 10 millones de dólares? ¿Eso es todo? ¿Cómo dijo? Creí que era más que eso ¿Eso cree? Sí, señor Su cliente tiene miles de millones de dólares y su cliente mató a mi hijo Quisiera demandar por una cantidad mucho mayor ¿Qué haría con el dinero si este jurado le otorga 10 millones de dólares? ¿Qué hará con el dinero? Lo donaré a la sociedad norteamericana de leucemia Cada centavo No quiero una moneda de su maldito dinero Recuerde que está bajo juramento, señora Black Permiso para acercarme a la testigo, señoría Concedido Señora Black Quiero que lea la póliza en la página 16, sección K, párrafo 14, artículo E En el que la compañía de seguros explique en perfecto español Que no será responsable por procedimientos experimentales Ahora, su demanda afirma que su hijo se habría salvado Si hubiera recibido un trasplante de médula ósea ¿No es un hecho, señora Black? Que solo se realizan 7000 trasplantes de médula ósea al año en Norteamérica Menos de 200 en el estado de Tennessee Objeción, señoría Está guiando a la testigo Este es un interrogatorio La insinuación está permitida Denegada En cuanto a la insinuación Entonces, no lo cubría la póliza Ahora, señora Black Eso es cierto ¿Quién fue? ¿Quién fue el primero que diagnosticó a su hijo? En un principio Nuestro médico, el Dr. Pech ¿Qué sería su médico familiar? Sí, señor Así es ¿Es un médico apto? Es un médico muy apto ¿Y es verdad, señora Black Que este hombre apto y confiable Le dijo en repetidas ocasiones Que un trasplante de médula ósea No le serviría a su hijo Debido a la clase de leucemia que tenía? No, no lo hizo No dijo eso No de esa forma No a mí ¿Puedo acercarme al testigo, señora? Bien, seguido Señora Black Este es el membrete del Dr. Pech Y en la parte inferior ¿No es su firma? No puede hacer eso ¿Y la carta no está dirigida a mí? Además, es un rumor Objeción, señoría Una carta del médico de la familia Black Para el señor Drummond Es algo inadmisible Tiene mucha razón, señoría Y no estoy pidiendo que esta carta sea admitida como evidencia Solo pido que se le permita al testigo Que lea la carta de acuerdo con la ley 612 En cuanto a evidencias del estado de Tennessee Para que se aclare su memoria, es todo Señor Baylor, ¿tiene algo que decir? Eh, no lo sé No lo sé, señoría Simplemente objeto Y... Además, no se nos proporcionó esta carta En la exhibición anterior al juicio ¿Tiene algo que decir, señor Drummond? Señoría, no sabía que esta carta sería necesaria Solo espero que esta señora diga la verdad Sobre lo que le dijo a su médico Y en ese caso, la moción... ¿Algo más, señor Baylor? No Señor Drummond, le daré un poco de libertad Pero no se disperse demasiado Muy bien, señoría Ahora, señora Black Esta carta le aclara la memoria Con respecto a que la leucemia de Donny Rey era o no del tipo Que podría ayudar un trasplante de médula ósea Sí, pero él no es un especialista Pero es un médico apto Experimentado Y con licencia Que le dijo amablemente una y otra vez Y que naturalmente usted no quiso aceptar Que su hijo moriría de leucemia A pesar de los mejores esfuerzos de la medicina ¿Es cierto? Pero no era un especialista No le creí No solo no le creyó, señora Sino que hace unos minutos Fue menos que sincera conmigo y con el jurado Cuando nos dijo bajo juramento Que el doctor Pesh Nunca dijo que su hijo Tenía tipo de leucemia Que no podía tratarse Con un trasplante de médula ósea Creo que sus palabras textuales fueron Nunca dijo eso No de esa forma No a mí No era un especialista Solo quería que Donny Rey Recibiera el mejor tratamiento médico disponible Usted habría hecho lo mismo Por supuesto, señora Por supuesto Eso es todo Puede retirarse, señora Black No lo hice muy bien, ¿cierto? Oh, no, no Lo hiciste bien Está muy bien El jurado se da cuenta de lo que pretende No te preocupes, Zod No lo hagas, por favor Necesito un cigarrillo Lo sé Más tarde podrás fumar Espero que no haya cambiado las cerraduras ¿Tienes miedo? Sí Vamos Es un cerdo Lo siento Deprisa, Kelly Vamos Tengo más cosas en el armario Oye, no puedes llevar de todo, Kelly Oye Hola ¿Qué les parece? ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué han estado haciendo los dos aquí? Oye, tranquilízate ¿De acuerdo? Vamos, dímelo Soy tu esposo, ¿recuerdas? Oye, tranquilo Oye, tranquilo De acuerdo Escúchame Escúchame Tranquilo Me lastimaste Me lastimaste ¡Me lastimaste mucho! ¡Por qué no es el resto! ¡Rudy! 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 ¡Eres una idiota! ¡Es lo que hiciste, Kelly! ¡Eres lo que quería! ¡No es mi culpa! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Rudy! ¡Rudy! ¡Basta, Rudy! ¡Basta! Dame el bate y vete. ¿Qué? Dame el bate. ¡Vete! No estuviste aquí esta noche. Dame el bate. ¡Vete! ¡Vete, Rudy! No estuviste aquí esta noche. Finalmente la mató. No, es él. Él está muerto. ¿Estás segura? Sí, señor. ¿Cómo sucedió? No lo sé, pero espera que la familia Reyes se entere. Dicen que cuando cometes un asesinato cometes al menos 25 errores y más tarde tienes suerte si recuerdas 5 de ellos. Fue en defensa propia, pero no puedo olvidar el hecho de que está muerto. Y los errores se están afilando tan rápidamente por la cabeza que no me dejan pensar. Pero Kelly lo sabía. Sabía lo que debía hacer. Sabía que era el momento. Con todo lo que estaba sucediendo y todo lo que estaba en juego, su primer pensamiento fue mi seguridad. Y la dejé ahí adentro sola. ¡Demonios! ¡Maldita seas, Kelly! ¿Qué diablos está sucediendo aquí? ¿Qué demonios hiciste? ¡Mataste a mi hijo! ¡Maldita seas! ¡Maldita seas! ¡Maldita seas! ¡Maldita seas! Disculpe, soy su abogado. Insisto en estar presente cuando sea interrogada. ¿Es su abogado? Sí, señor. Quiero que quede libre bajo mi custodia. No puedo hacer eso. No sé qué clase de abogado sea, pero tenemos un cadáver y un juez debe imponer la fianza. ¿Irá a prisión? Podría tener una celda privada. ¡Oye, estúpido! Yo no administro la prisión. Si tienes una mejor forma de hacer las cosas, habla con el carcelero. Allá adoran a los abogados, ¿verdad? Ajá. Si su abogado es eficiente, saldrá de aquí mañana si le conceden fianza. ¿Está bien? Aquí tiene. Tienen cinco minutos. Gracias. Nos están observando a través de esa ventana y... Este lugar tal vez tenga micrófonos, así que ten cuidado con lo que digas. ¿Qué significa el premedicado? Es un asesinato no intencional. ¿Cuánto tiempo podrían darme? No, no. Primero debe ser condenada. No dejaré que eso suceda. Sí, con el equipo de fútbol de mí eso no va a suceder. ¿Dónde jugabas? Eh, la Universidad de Lepis. Coloque sus manos atrás, por favor, señora. Por aquí, señora. Señor Lofkin, ¿usted es vicepresidente de reclamaciones en grandes prestaciones? Sí, así es. Permiso para acercarme al testigo. Concedido. ¿Reconoce esto? Adelante. Léalo al jurado. Querida señora Black, en cita ocasiones anteriores, esta compañía ha rechazado por escrito su reclamación. Esta es la octava y última vez que lo haremos. Usted debe ser estúpida, estúpida, estúpida. Sinceramente, Ebert Lofkin. Dice, presidenta de reclamaciones. ¿Es usted? Sí. ¿Cómo explica eso? En lo personal fue una época difícil para mí. Estaba bajo una gran tensión. Ya habíamos rechazado esta reclamación siete veces. Solo trataba de ser enfático. Lo siento, estallé. Lamento haber escrito la carta y pido disculpas. ¿No cree que es un poco tarde para disculparse? Tal vez. ¿Tal vez? El muchacho está muerto, ¿no es así? Sí. Ahora, señor Lofkin, ¿quién es Jackie Lemanchik? Jackie Lemanchik, la encargada de reclamaciones. ¿Y trabajaba en su departamento? Sí. ¿Y cuándo dejó de trabajar para grandes prestaciones? No recuerdo la fecha. ¿Qué tal el 30 de octubre? Suena cercana. ¿Y no fue dos días antes de ser citada a declarar en este caso? Realmente no recuerdo. Me gustaría refrescar la memoria del testigo conforme a la norma 612. 30 de octubre. Aparentemente. Eso fue dos días antes de ser citada a declarar sobre este asunto. Eso supongo. Y ella era responsable de hacerse cargo de la reclamación de Donny Ray Black, ¿cierto? Es correcto. ¿La despidió? Claro que no. ¿Cómo se deshizo de ella? Renunció. Como dice en la carta que acaba de darme. ¿Por qué renunció? Dígalo a la corte. Por medio de la presente renuncio. Por motivos personales. Entonces fue idea de ella dejar el empleo. Eso es lo que dice. No tengo nada que agregar. Puede retirarse, señor. Hola. Hola. Soy el hermano de Jackie Le Manchik, James. ¿Es posible que la vean? ¿James Le Manchik? Sí. Un minuto. ¿Todos de pie? Permítame explicarle, señorita Le Manchik. En realidad, no soy su hermano. Rudy. Bien. Quisiera que conocieras a Jackie Le Manchik. Ella es Jackie Le Manchik. ¿A dónde ella va? Carl Barr. Él es mi socio, Rudy S. Bale. Solo dígale lo que me dijo a mí. Señorita Le Manchik. Es un placer conocerla. ¿Está bien si me siento? Claro, claro. Muy bien. Señorita Le Manchik. Hablemos sobre el archivo Black. ¿Le fue asignada a usted? Sí, así es. La reclamación inicial de la señora Black me fue asignada. Conforme a la política de la compañía, en ese entonces le envío una carta de rechazo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todas las reclamaciones eran rechazadas en un principio. ¿Todas rechazadas? Sí, todas. Bien, así es como funciona. La póliza es vendida de puerta en puerta en los vecindarios más pobres y se paga en efectivo cada semana. Cuando llega la reclamación, le es asignada a una persona que básicamente es un secretario de bajo nivel. Aún así, él la revisa e inmediatamente envía una carta al asegurado rechazando la reclamación. Entonces se envía el archivo a suscripciones. Esta envía un memo a reclamaciones en donde dice, no pague esto, hasta que no sepa de nosotros. Ahora, lo que no deben olvidar es que aunque toda esta gente trabaja para esta gran compañía y todos trabajan en el mismo edificio, no se conocen. Ni saben lo que los otros departamentos hacen. Esto es obviamente intencional. Se mantiene una guerra entre departamentos. Y mientras tanto, está el cliente. Reciben todas estas cartas del departamento. De reclamaciones y suscripciones. Y la mayoría se da por vencida. Y esto es, por supuesto, intencional. Su próximo testigo, señor Baylor. El demandante llama a Jackie Lemanchik. ¿Qué fue lo que dijo? Objeción, señorías. Permiso para acercarme. Concedido. Esta es una total sorpresa, señoría. ¿Por qué está enlistada como testigo potencial? Debió avisarnos. ¿Cuándo la encontró? No sabía que estaba extraviada. Es una pregunta justa, señor Baylor. Es mi primer juicio, señoría. Eso no es suficiente. Se trata de justicia, señoría. Tenemos derecho a ser notificados sobre sus testigos. Estoy de acuerdo. ¿Está diciendo que no puede declarar? Está enlistada en el mandato anterior al juicio, señoría. Conforme a la ley 26.06, tenemos derecho a llamarla como testigo. Objeción denegada. Memorízala. Diga su nombre para el registro. Jackie Lemanchik. ¿Durante cuánto tiempo trabajó para grandes prestaciones? Seis años. ¿Y cuándo dejó su empleo? El 30 de octubre. ¿Cómo lo dejó? Fui despedida. ¿Quiere decir que no renunció? No, fui despedida. Permiso para acercarme a la testigo, señoría. Concedido. Estoy confundido, señorita Lemanchik, porque tengo esta carta aquí diciendo que renunció por motivos personales. La carta es una mentira. Fui despedida para que la compañía pudiera afirmar que ya no trabajaba ahí. ¿Podría señalar al hombre en este tribunal que la obligó a escribir esta carta? Jack Underhall. Me dijo que me iría inmediatamente y que tenía dos opciones. Podía tomarlo como un despido e irme sin nada. O podía escribir esa carta de renuncia y la compañía me daría 10 mil dólares en efectivo para guardar silencio. Y tuve que tomar esa decisión en ese momento frente a él. Pero siga. Tomé el efectivo y también firmé una carta diciendo que nunca comentaría sobre mis archivos de reclamaciones con nadie. ¿Incluyendo el archivo Black? Específicamente el archivo Black. Entonces sabía que esa reclamación debía ser pagada. Todos lo sabían. Pero la compañía estaba tomando riesgos. ¿Cuáles riesgos? Los riesgos de que el asegurado consultara a un abogado. Ahora, ¿en ese entonces usted era supervisor en jefe de reclamaciones? Sí, es correcto. ¿Y en ese entonces hubo alguna ocasión en la que se le dieran instrucciones de cómo debería manejar las reclamaciones? Rechazar todas ellas por un año. Sumar el dinero ahorrado, deducir la cantidad de invertida en arreglos rápidos en tribunales y queda una canasta de oro. Permiso para acercarme a la escribana, señoría. Concedido. Gracias. Número 6, por favor. Esta prueba ha sido marcada como la evidencia número 6. ¿Reconoce esto? Sí, es un manual de reclamaciones de la compañía Grandes Prestaciones. ¿Sería tan amable en buscar la sección U, por favor? No hay sección U. Pero ¿recuerda una sección U cuando era supervisora en jefe de reclamaciones? Sí, así es. La sección U era un memorándum ejecutivo en el manual de supervisores en jefe. Gracias. Señoría, este es el verdadero manual para supervisores en jefe y en su interior hay un memorándum ejecutivo que se intitula la sección U. Permiso para acercarme a la testigo y pueda leer. Señoría, la defensa no nos proporcionó el manual completo. Señoría, este documento contiene memorándum ejecutivas que son papeles de trabajo robados y no deben ser admitidos. ¿No deben ser admitidos? Puedes probarlo, Leo. Señoría, le pido que ordene a mi colega que no lea ni haga referencia a ninguna palabra sospechosa hasta que haya tenido la oportunidad de valorarlo. No entiendo, no entiendo por qué, señoría. Esto no es admisible. No fue proporcionado en el momento correcto y tampoco sabemos cómo lo obtuvieron. Bien, bien. Asumiendo que no podrá aceptar esto ahora, ¿tiene más preguntas que hacerle al testigo? No, señoría. Proceda con su interlocutorio, señor Draman. Gracias. ¿Es cierto, señorita Le Manchik, que recientemente fue recluida en una institución por diversos problemas? No fui recluida. Sufro de alcoholismo y depresión. Entiendo. Y fui voluntariamente a una institución. Se suponía que mi póliza de grandes prestaciones debía cubrirlo, pero por supuesto rechazan mi reclamación. ¿Es por eso que está aquí, señorita Le Manchik? ¿Porque se enfadó con grandes prestaciones? Yo... ¡Conteste! Odio a grandes prestaciones. Y a la mayoría de los gusanos que trabajan ahí. ¿Creía que el señor Lofkin era un gusano cuando se acostaba con él? Objeción. Señoría, el señor Drummond encontrará esto divertido, pero esto... esto es irrelevante. Esto no es divertido para mí. Denegada. Veamos a dónde quiere llevarnos. ¿Admite haber tenido una aventura con el señor Lofkin? Señorita Le Manchik. Mientras tuviera sexo con ciertos ejecutivos de grandes prestaciones, mi sueldo se incrementaba y era ascendida. Cuando dejé de hacerlo, fui rebajada. Señorita Le Manchik, como empleada de grandes prestaciones, prometió no revelar información confidencial sobre reclamaciones privadas. ¿Cierto? Sí. De hecho, usted declaró que ratificó esa promesa al exigir el pago de los 10 mil dólares. ¿No es así? Ese pago no fue idea mía. Pero lo aceptó, ¿cierto? Lo puso directamente en su bolso. Aunque en su mente nunca tuvo la intención de cumplir esa promesa. De hecho, está muy enfadada con grandes prestaciones y con el señor Lofkin. ¿Sabes? Se aprovecharon de mí porque estaba en la quiebra, era soltera y con dos niños. Entonces le dijo que hablaría con su esposa y con los diarios, ¿o no? Y esos 10 mil dólares eran solo un chantaje, una forma de arrebatarle dinero a la compañía que odiaba. ¿No es correcto? No, no es correcto. De hecho, su declaración del día de hoy es mentira. Usted robó papeles de trabajo de la compañía, informes confidenciales con los que chantajeó para vengarse. Usted estaba sumamente enfadada, señorita Alemánchik. ¡Menospreciada! Señoría, pido que todos los documentos proporcionados al demandante por la señorita Jackie Alemánchik sean considerados como papeles robados y se excluyan del proceso. Con base en las pruebas presentadas ante este tribunal, estos documentos son inadmisibles. No más preguntas. Gracias, señor Glamon. Señor Baylor. Fue un placer, señoría. Puede retirarse, señorita Alemánchik. Lo siento. Llega. Hola, habla Dex Shifflett. Necesito hablar con Vic Rino. Vic Rino, un momento. Bien. Hola. Hola, jefe. Soy Dex. Hola, Dex. ¿Cómo estás? ¿Usted cómo está? Perfecto. Están aquí. Bueno, estoy aquí. Sí, aquí y allá. Escuche, tengo un problema relacionado con pruebas robadas. Bien, pruebas robadas. Déjame ver... ¿El caso de Soto? Hola, hola, venga. De Soto. Carmine de Soto. ¿Lo recuerdas? Aquí. ¿Dónde puedo encontrarlo? En 1942. Veamos 650 y algo en el sector suroeste. Es un salvajigas, jefe, 1992. Sí, el caso del Club Rubí. 92. Carmine de Soto. Carmine de Soto. Club Rubí. Club Rubí. Por medio del Tribunal de Apelaciones. Sí, 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 sí. Me suena algo familiar. Lo tengo y me lo proporcionó Matón. ¿Matón? Creí que no sabías dónde estaba. No lo sé, pero tengo un teléfono para emergencias. Los llamo y me ponen en contacto con él. Rudy, nadie sabe más que Matón sobre robo de pruebas. Podrías decir que es un experto en ese ramo. ¿Hola? Señor Rudy Baylor. Sí. Soy la fiscal del condado de Shelby. Venga a hablar esta noche sobre el caso de Kelly Riker. Lo espero en la sala 6 del tribunal. Existe una ventaja cuando tratas con alcahuetes y ladrones. En el caso de Carmine de Soto contra el Club Rubí hubo una gran cantidad de pruebas robadas. Nuestro Matón se encargó en persona. Ahora no. Debo irme. ¿Debes irte? El director general de grandes prestaciones vendrá mañana. ¡Debemos atrapar a este sujeto! ¡Vamos! Buena suerte, Kelly. Gracias. Hablé con la fiscal. Dijo que no te enjuiciarán porque nunca te condenarían. Fue en defensa propia. El demandante llama a declarar a Wilfred Kelly. Levante su mano derecha, por favor. Jura solemnemente que la declaración que está a punto de dar es la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad y que así sea. Lo juro. Puedes subir al estrado. Diga su nombre para el registro. Wilfred Kelly. Permiso para acercarme al testigo, señoría. Concedido. Gracias. Señor Kelly, en este folleto de grandes prestaciones, ¿este es usted? ¿Ese es su nombre? Sí. ¿Y qué significan estas iniciales? DGA. Sí, ¿qué significan? ¿Qué significa DGA? Director general administrativo. Director general administrativo. Gracias, gracias. Entonces, usted es el importante. Usted es el hombre principal. Es el jefe, el que toma las decisiones. Por así decirlo, sí. Por supuesto, sí. Gracias. Señoría, quisiera cerrar el interrogatorio del señor Kelly a mi socio, Rudy, Rudy Baylor. Perdiste la razón. No tienes licencia. No tuve opción. ¿Tú la perdiste? Llegas tarde. Buenos días, señoría. Lamento llegar tarde. Permiso para acercarme al testigo. Concedido. Este es el manual de reclamaciones que me proporcionó Jackie Le Manchin. Objeción, señoría. Papeles de trabajo robados, inadmisibles. Usted lo determinó. Al lugar. ¿Podemos consultarlo? Creí que este asunto ya estaba resuelto, señoría. Señoría, apenas a esta mañana encontré un caso que se puede comparar con esta situación. ¿Podría dar un vistazo a esta resolución? Es del Club Rubí contra Carmel de Soto. Una copia para ambos. Número 585, sector suroeste, página 431. Fue disputado por Matón, por J. Lyman Stone. Y muestra claramente que, de hecho, los documentos robados son admisibles y el abogado no participó en el robo. ¿O no, señoría? Bueno, de acuerdo con estas resoluciones, este caso declararía sin lugar su objeción. Lo siento, Leo. Estoy seguro de ello, señoría. Pero objeto terminantemente. Objeción anotada. ¿Puedo acercarme? Adelante. Señoría, lo siento. Disculpe la interrupción, señor Kili. Estábamos a punto de hablar sobre el manual de reclamaciones de grandes prestaciones. Ese es un manual completo, señor. C. ¿Contiene una sección U? Incluye una sección U. Bueno, hablemos sobre la misteriosa sección U. ¿Por qué no se la explicamos al jurado? Dele un vistazo. Solo lea el párrafo 3. Los responsables de las reclamaciones deberán rechazar estas tres días después de recibir la reclamación. Sin excepción. Ahora, ¿cómo explica la sección U? Bueno, en ocasiones recibimos reclamaciones frívolas y fraudulentas en nuestro negocio. Y a veces recurrimos a esta clase de lenguaje para enfocarnos en las reclamaciones legítimas y más necesitadas. Señor Kili, ¿sinceramente espera que este tribunal crea esa explicación? Bueno, este capítulo solo señala principios relacionados con el proceso interno. ¿Principios relacionados con el proceso interno? No, señor Kili, no lo es. La sección U significa mucho más que eso. Yo no lo creo, hijo. Señor Kili, ¿acaso no explica con precisión cómo deben ser desviadas, obstaculizadas y desviadas de nuevo cualquier cosa que pueda evitar el pago? No admito nada. Permiso para acercar. Concedido. Ahora, señor Kili, ¿cuántas pólizas efectivas tuvo grandes prestaciones en el año de 1995? No lo sé, pero veamos. ¿Le parece correcta la cifra de 98 mil aproximadamente? Tal vez. Podría ser correcta, sí. Gracias. De estas pólizas, ¿cuántas reclamaciones fueron hechas? Bueno, yo no lo sé. ¿A usted le parece correcta la cifra de 11 mil 400 aproximadamente? Es correcta. Pero tendría que verificarla, por supuesto. Entiendo, así que los datos que quiero están en ese libro. Sí. ¿Puede decirle al jurado de las 11 mil y tantas reclamaciones presentadas cuántas fueron rechazadas? No creo que pudiera, eso tomaría más tiempo. Tuvo dos meses, señor Kili. Ahora responda a la pregunta. Bueno, veamos aquí. No creo que... 9 mil 141. 11 mil 462 presentadas. 9 mil 141 rechazadas. Señoría, aún tengo otro documento. Se trata de un informe del Comité Médico de Grandes Prestaciones. Pido autorización según los precedentes anteriores para mostrárselo al señor Kili. Misma objeción, señoría. Denegada, objeción anotada. Gracias. Señor Kili, este es un informe del propio Comité Médico de Grandes Prestaciones que usted presidió. ¿Podría leer a partir de la línea 18? Dice, los trasplantes de médula ósea se han convertido en procedimientos regulares. Grandes prestaciones cree financieramente justificada la inversión en clínicas de médula ósea. ¿Puedo acercarme, señoría? Adelante. Gracias. Aquí tiene. Alce un poco la voz. Objeción, señoría. Repetitivo. Denegada. Quiero que el jurado escuche esto. Dado que los trasplantes de médula ósea se han convertido en procedimientos regulares, Grandes Prestaciones cree financieramente justificada la inversión en clínicas de médula ósea. Financieramente justificada. Es de lo que se trata en Grandes Prestaciones, ¿no es así? Su testigo. Señor Drummond. Sin preguntas, sostenemos nuestras objeciones. Puede retirarse, señor Kili. Gracias. No te preocupes, cariño. Rudy. Vamos, levántate. Vamos, ya es hora. Vamos de prensa, vamos. ¿Qué lograrán otorgando 10 millones de dólares? Todas las primas de seguro se elevarán hasta el cielo y darán el control de la cobertura de salud al gobierno. Tienen una gran responsabilidad. Sean sensatos, cuidadosos y justos. Justos. Gracias. Señor Baylor, subo al gato. Gracias, señoría. Damas y caballeros del jurado. Cuando pienso en Donny Ray Black, tratando de dar su último respiro muriendo lentamente, me disgusto conmigo mismo y con las leyes como un todo que no pudieron salvarlo. Ni siquiera me siento bien como para hacer mi propia recapitulación. Así que pensé que dejaría que Donny Ray lo hiciera. Prueba 16. Pesó 50 kilos. Hace 11 meses pesaba 75 kilos. La leucemia fue detectada muy a tiempo. Estaba en el hospital siendo atendido cuando los médicos se dieron cuenta de que lo único que podría salvar mi vida sería un trasplante de médula ósea. Así que tuve que salir del hospital porque mi familia no podía pagar los gastos de lo que habían recomendado. La aseguradora de grandes prestaciones no rechazó nuestra solicitud. Todo está bien. Si hubiera recibido el trasplante habría tenido 90% de probabilidades de vivir. Espero que estén tan impactados como yo lo estoy. De lo lejos que irá una acaudalada compañía de seguros como el acusado para quitarle dinero a una familia de bajos ingresos y conservarlo mientras rechaza una solicitud legítima. No es de asombrarse que gasten tanto dinero en sus abogados, patrocinadores y en relaciones públicas para convencernos de una reforma de los perjuicios, ponerle fin a los daños punitivos. Solo les pido, miembros del jurado, que hagan lo que su corazón les dicte, que es lo correcto. Si no castigan a grandes prestaciones, ustedes podrían ser su próxima víctima. No te pongas nervioso. ¿El jurado ya tiene su veredicto? Sí, señoría. ¿Lo tienen por escrito de acuerdo a mis instrucciones? Sí, señor. Por favor, lea el veredicto. Nosotros, los miembros del jurado, imponemos al acusado un laudo por daños y perjuicios por la cantidad de 150 mil dólares. Y además, le imponemos un laudo por daños punitivos por la cantidad de 50 millones de dólares. ¡Ah! ¿Todos de pie? Esta gente trataba de esconder los hechos y trataba de salir bien liberada, pero fueron atrapados. Otra de las partes notables fue que para el abogado principal del caso, Ruby Baylor, esta era su primera participación en un juicio. Ese fue un veredicto asombroso, creo que para cualquiera, sin una duda. No está mal para un jardinero. No fue tan difícil, en realidad. Solo tuvimos un gran jurado. Eso es lo que sucedió y los hechos hablaron por sí solos. 50 millones de dólares por daños punitivos con la compañía aseguradora grandes prestaciones. Vas justo al grano, ¿no es así? Basta, no me refiero a eso. No sé, recibimos un tercio, pero el dinero aún no está en el banco. Te veré más tarde. ¿Vas a dejar sola a esta niña? No, por mucho tiempo. Rudy, Rudy, decidí que te incluiré en mi testamento. Es demasiado generosa conmigo, señora Birdy. Noticias frescas. El señor Wilfred Kille, director general administrativo de Grandes Prestaciones, fue detenido ayer por la tarde en el aeropuerto John F. Kennedy después de abordar un avión con dirección a Heathrow. Viajaba con su esposa y afirmaron que escapaban para tomar unas vacaciones. Sin embargo, no pudieron dar el nombre de ningún hotel en Europa. En donde se fueran a hospedar. Hoy a las 5 de la tarde, la compañía aseguradora Grandes Prestaciones se amparó conforme al código de bancarrota en el Tribunal Federal de Cleveland. Muchos estados están investigando a grandes prestaciones y se han presentado una gran cantidad de demandas. Informó para la CNN Dick Redman. Hola. Rudy, habla Leo Drummond. Parece que la compañía fue saqueada. Lo siento mucho, Rudy. Quería que recibieras cada centavo de ese dinero. Todos pierden esta vez. Quería que lo supieras. Gracias, señor Drummond. Grandes Prestaciones es como una tragamonedas descompuesta. Nunca te paga. Debimos aceptar los 175 mil. ¿Qué diablos estábamos pensando? Todos enredonos, ¿así? Profesión legal. Cada abogado en Norteamérica está hablando sobre mí en este momento. Pero eso no me hace sentir precisamente como un miembro de la comunidad legal. Tal vez podría seguir practicando la ley si trabajara de todo corazón. Pero no puedo hacer eso y proteger a Kelly. Y necesitará de mucha protección por un tiempo. aún me encantan las leyes. Siempre será así. Pero tal vez deba impartirlas en lugar de practicarlas aquí afuera en el mundo. Necesito tiempo para pensarlo. Grandes Prestaciones está en la ruina. Salvo que sucediera un milagro no recibiremos ni un centavo. Dios. Lo sacaste del negocio, Dot. Una pequeña mujer de Memphis, Tennessee llevó a la ruina a esos bastardos. Sí. Mañana visitaré la tumba de Donny Ray y se lo contaré. Entonces, supongo que Kelly y yo nos iremos mañana a primera hora. Hicimos historia, Rudy. ¿No sabías? Podemos hacer alarde de ello. Adiós. No cabe duda, soy genial. Tan genial de hecho que no tengo lugar a donde pueda ir, sino hacia abajo. Nos vemos. Cada cliente que tenga esperará lo mismo, la misma magia, nada menos que eso. Y probablemente podría dársela, si no importara cómo lo lograra. Y entonces una mañana me levantaría y descubriría que me convertí en Leo Drummond. Llámame cuando hayas aprobado tu examen estatal. Sí, es pan comido. Cada abogado, al menos una vez en cada caso, siente que cruza una línea que en realidad no pretendía cruzar. Solo sucede. Y si la cruzas muchas veces, desaparece para siempre. Y entonces no eres nada más que otra broma de abogados. Solo otro tiburón más en las aguas sucias. No eres nada más de abogado. No eres nada más que no eres que no eres o no eres Gracias por ver el video. 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 Gracias.